¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto me da poder saludarlo en esta noche ya de miércoles, mitad de semana, la temperatura actual aquí en el centro de Monterrey, registrando los 8 grados, ya se empieza a despejar un poco el cielo, pero por la sensación térmica puede llegar a ser de 6 y en diferentes puntos de la zona metropolitana podría llegarse a sentir hasta en los 5 grados. Vámonos a ver cómo pinta el día de mañana y el resto de esta semana, seguirán las mañanas muy frías, pero se recupera el termómetro alcanzando máximas entre los 19 y los 22 grados, vámonos a ver a detalle, jueves el día de mañana mínima de 8 grados alcanzando máxima hasta los 22 grados, eso sí, con un cielo totalmente despejado, ya para viernes arranque de fin de semana mínima de 9 grados alcanzando una máxima hasta los 19 grados, para sábado mínima de 8 grados alcanzando una máxima hasta los 21 grados, para domingo mínima de 12 grados alcanzando una máxima hasta los 25 grados, eso sí, dominarán estos cielos totalmente despejados y ahora sí, vámonos a ver a detalle cómo pinta el mapa de satélite y es que este frente frío número 28 en las próximas horas ya se va a encontrar como estacionario, eso sí, sigue provocando rachas de viento de moderadas a fuertes en todo el norte del país, observamos un canal de baja presión en el sureste del país provocando entrada de humedad y una vaguada polar que interactúa en el norte con la quinta tormenta invernal provocando probabilidad de caída de agua nieve para Sonora, Chihuahua, partes altas de Durango y Chihuahua para que lo tome en cuenta también provocando un viento muy fuerte y ahora sí, vámonos a ver el noreste del país cómo pintará el día de mañana, para Reynosa mínima de solamente 6 grados alcanzando máximas hasta los 17 grados con cielo medio nublado, para Matamonos un cielo totalmente nublado con una mínima de 7 grados alcanzando una máxima hasta los 14 grados, Nuevo Laredo por la mañana con solamente 4 grados, alcanzando máximas hasta los 15 grados, Tampico mínima de 16 grados, alcanzando máximas hasta los 20 grados, eso sí con un cielo totalmente nublado, Ciudad Victoria con una mínima de 10, alcanzando una máxima hasta los 19 grados, mientras que Saltillo y Torrión, Monclova predominan estos cielos totalmente despejados, pero Monclova con una mínima de 3 grados, alcanzando máximas hasta los 19 grados, mientras que Torrión y Saltillo mínima entre los 6 y los 7 grados, alcanzando máximas hasta los 19 y los 20 grados, vámonos a ver el norte del país cómo van a pintar el día de mañana, como ya le comentaba serán temperaturas bastante frías, Ciudad Juárez con solamente 2 grados, alcanzando máximas hasta los 15 grados, Chihuahua con una mínima de 2 grados, igualmente alcanzando máximas hasta los 15 grados, mientras que Mazatlán una temperatura bastante agradable con una mínima de 17, alcanzando máximas hasta los 25 grados, Cabo San Lucas, cielo medio nublado con una mínima de 12, alcanzando máximas hasta los 24 grados, Tijuana con una mínima de 6, alcanzando máximas hasta los 18 grados, vámonos a ver el centro del país cómo va a pintar el día de mañana, Ciudad de México con una mínima de 7 grados, alcanzando máximas hasta los 23 grados, eso sí con cielos totalmente despejados, Acapulco mínima de 22 grados, alcanzando máximas hasta los 31 grados, Veracruz cielo medio nublado con una mínima de 20, alcanzando máximas hasta los 26 grados, vámonos a ver el sureste del país para Campeche y Tuxtla, dominan estos cielos totalmente despejados con una mínima de 18, alcanzando máximas hasta los 30 y los 31 grados, Mérida cielo medio nublado, pero eso sí alcanza máximas hasta los 32 grados, Cancún se presentarán lloviznas durante el día con una mínima de 22 grados, alcanzando máximas hasta los 28 grados, y ahora sí nos vamos a ver cuánto completamos un total de luz solar de 11 horas, y nos encontramos en el día 32 de este año, y la salida del sol el día de mañana será a las 7 con 26, y la apuesta será a las 6 con 26, la siguiente fase lunar entre este domingo en luna llena. Hasta aquí mi reporte, que tengan muy buenas noches.